La Catedral de Santiago de Compostela La Catedral de Santiago de Compostela se pone guapa para celebrar su cumpleaños. Entre sacoveo y sacoveo no hay nunca tiempo para repasar el aspecto de una de las catedrales más antiguas del mundo. Pero este año se vestirá de gala para una fiesta muy especial, la celebración de su octavo centenario. Carmen Pardo, secretaria general de Turismo de la Ciudad de Galicia, nos cuenta a Galicia 10 Televisión los pormenores de la fiesta del emblema gallego por excelencia. ¿Qué joven? ¿Solo 800 años? Tiene más todavía que 800 años. Lo que vamos a celebrar, mejor dicho, lo que estamos a celebrar durante todo el año 2011, es que hace 800 años el rey Alfonso IX, concretamente, y además concretamente el 21 de abril, que este año coincide justo el jueves de Semana Santa, consagraba en una ceremonia eclesiástica la Catedral de Santiago de Compostela. Es decir, ya existía, existió como iglesia, se fue erigiendo en catedral y finalmente se consagra como tal. Y este año celebramos el 800 aniversario, los 800 años de esa consagración. Pues es todo un lujo, desde luego, pocos pueden presumir de tener una catedral así. Yo siempre le añado el calificativo, si me lo permites, y cuando se lo aguante extranjeros, cuando hay gente fuera, digo, con toda la humildad, esplendorosa, Catedral de Santiago. Y esto va a permitir que durante todo el año se hagan eventos de todo tipo, unos organizados desde el consorcio, otros desde la Junta de Galicia, concretamente la Consellería de Cultura y Turismo, otros desde la propia iglesia, el arzobispado o el cabildo, que den un acompañamiento, un arropamiento, digamos, de ocio cultural, incluso musical, al evento en sí, que permitan atraer turismo, que ya de por sí el hecho de esa consagración, de ese majestuoso monumento que tenemos aquí en Santiago, pues lo arropen y lo acompañen de más atractivo todavía. Y después, hasta el 22 de diciembre, sucederá de todo en Galicia, un poco tirando y dando acompañamiento a lo que ha sido el año pasado, el Año Santo, y se organizan desde el Galicia Classics, que también se organizó con ocasión del Año Santo, del Sacobio 2010, y otras muchas actividades, como digo, de tipo cultural, lúdico, de ocio en general, para los turistas y desde luego para los gallegos, claro. Retocada o sin retocar, con andamios o sin ellos, la catedral estará ahí para deleite de los millones de visitantes que recibe cada año, con las campanas al vuelo y su buena fachada de siempre. ¡Gracias!